Bueno, vamos a empezar con esta segunda mesa de hoy. Muchísimas gracias a la organización por invitarnos y muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí. Esta mesa sobre universo digital, espacio de cultura y ciudadanía, una relación que sabemos que es necesariamente compleja, esa que une esos dos ejes entre la cultura y la ciudadanía y el espacio digital, que plantea ciertos marcos de posibilidad o de agencia. Hemos oído hablar mucho de la democratización de la cultura y es un relato sobre Internet que está socialmente muy asentado y con el que todos más o menos y todas nos relacionamos, presidido por ese amplio acceso a las herramientas digitales. Todo esto lo sabemos con el usuario productor como ese sujeto paradigmático, digamos. Nuevas formas de autoría, nuevos tipos de licencias vinculados con esas nuevas modalidades de autoría y todo ello ligado con fenómenos de inteligencia colectiva y de organización comunitaria, podríamos decir, que puede ser leída también en términos ciudadanos o políticos. Y a la vez este gran relato convive con otros que plantean ciertas sombras o que hacen necesario problematizar esa idea de Internet como gran plaza pública con una dimensión emancipatoria o de agencia. Sombras como, por ejemplo, la de la vigilancia, respecto de la cual hay una conciencia cada vez más fuerte. Quizás la vigilancia, los mecanismos de vigilancia se han ido perfeccionando, pero han estado siempre ahí. Pero ahora también socialmente se ha impuesto una mayor conciencia sobre esos mecanismos. Fenómenos de también creciente concentración de poder, oligopolios, monopolios, las grandes corporaciones que organizan esa supuesta plaza pública y que hacen de ellas quizás algo menos público, más privatizado y podemos también hablar de qué manera eso incide en la cultura, en ese gran relato de las nuevas formas de producción, consumo y distribución. ¿Qué pasa cuando están en un régimen cada vez más privatizado? Y, evidentemente, los algoritmos que funcionan como una herramienta técnica, pero también como una herramienta que podríamos leer también en clave política, como algo que estructura ese espacio de participación o de convivencia o de vida cultural. Yo quería iniciar esta mesa con el trabajo de este artista que se llama Luis Drull. Esta es la página web de uno de sus proyectos, donde lo que busca es crear visualizaciones del espacio digital hoy. No visualizaciones objetivas, no es un proyecto de visualización de datos, sino visualizaciones más poéticas, pero que nos sirvan para representarnos esta complejidad, porque es una de las ideas que quería proponer aquí, sobre la que quizás podemos debatir más adelante. Tengo la sensación, no sé si lo compartís, de que hoy en día no tenemos quizás representaciones visuales o mentales o intelectuales capaces de capturar toda esa complejidad. Como que nos hemos quedado con la metáfora de la red, ha sido y es muy potente, pero quizás necesita ser problematizada con otras. Y bueno, pues artistas como ella, que es una artista visual, buscan este tipo de representaciones que sin ser totalmente objetivas nos sirven para empezar a comunicarnos quizás esa complejidad. Bueno, de todos estos temas, aunque sea muy brevemente, vamos a intentar hablar en esta mesa con las personas que nos acompañan. Marga Padilla va a hablar fundamentalmente de las diferencias entre el software libre y la cultura libre en términos de modelo de negocio y de comunidad. Después seguiremos con Daniel García Andújar, que se va a centrar más en el modelo político que subyace a los algoritmos y también en el papel de la práctica artística como una posible herramienta o espacio de resistencia. Y acabaremos con José Luis de Vicente, que va a abordar más específicamente el impacto de los algoritmos en las industrias culturales, también tecnologías como la inteligencia artificial y apuntar algunas alternativas de las que quizás también podemos hablar en el momento de debate que nos abran un poco el horizonte. Este va a ser el curso de la mesa, después abriremos momento de preguntas y de conversación. Paso a presentar a Marga Padilla, que va a ser la primera interviniente. Margarita Padilla es programadora de ordenadores en la cooperativa de trabajo asociado DAPNE.net, aunque le gusta decir que trabaja haciendo Internet. Desde que descubrió el software libre no ha parado de indagar sobre la relación entre acción política y nuevas tecnologías comunicativas. Ha dirigido las publicaciones técnicas Linux Fácil y Mundo Linux y su último libro es El kit de la lucha en Internet, editado por traficantes de sueños. Empezamos contigo, Marga. Hola, buenos días. Bueno, tal como me ha presentado María, pues ya sabéis que mi actividad profesional consiste en programar ordenadores. Entonces, estoy mucho más cerca de la programación y del software que de la cultura. Pero lo que quería proponer aquí son algunas cábalas o inquietudes que tengo y que a mi entender surgen cuando intentamos trasladar la experiencia del software libre para llevarlo a la cultura y específicamente a la cultura libre. Solo por empezar a situar, pues recordemos que en los viejos tiempos los programas de ordenador se compartían y se difundían bajo un modelo cooperativo similar al de otras ciencias como la física o las matemáticas y no existía propiamente una industria del software, puesto que nadie veía sentido a que un programa de ordenador funcionara como una pieza suelta o separada. Entonces, los ordenadores en esos viejos tiempos se vendían como ahora se venden las lavadoras. Te compras una lavadora y el programa está dentro. A nadie se le ocurre meter programas en la lavadora, pues no existe ahora mismo una industria de programas de lavadora. Pero todo esto cambió, la industria del software llegó, el icono o el emblema de esa industria podía ser Microsoft, se empezaron a vender programas de ordenador como piezas separadas y esta industria decidió reservarse el código. Es decir, vender el programa funcional, funcionable o con la capacidad de funcionar, pero sin entregar el código, lo cual a efectos prácticos equivale a comercializarlo bajo formas de licencia de uso. Ahora, hay que notar que, a mi entender, el software es uno de los primeros y más vigorosos, robustos e importantes bienes inmateriales. Entonces, esos bienes inmateriales que surgen con el desarrollo tecnológico ya no se rigen por las leyes de la fisicidad del mundo material, digámoslo así muy esquemáticamente, porque no se desgastan con el uso, se pueden replicar a coste cero y toman más valor cuanto más se usan. Bueno, pues la aparición de unos nuevos bienes de por sí siempre van a desencadenar una lucha por su explotación y su control, igual que si se haya un nuevo pozo de petróleo o se descubre un nuevo virus. Lo que ocurre con los bienes inmateriales es que, además, traen la buena nueva de, creo a mi entender, nunca antes vislumbrada por la humanidad, de una nueva abundancia, puesto que por primera vez tenemos bienes que se replican a coste cero y que no se desgastan. Entonces, esa posibilidad de una nueva abundancia en una economía capitalista va a desencadenar luchas muy feroces por su explotación y su control, va a generar dinámicas de producción artificial de escasez para contrarrestar esa posibilidad de abundancia y, en el caso del software, se concretan, entre otras muchas, en la privatización del código. La privatización del código va mucho más allá de ser una cuestión de modelo de negocio porque es un ataque y la privatización del código impide desarrollarlo de forma cooperativa. No podemos construir cooperativamente programas de ordenador si no tenemos acceso al código. Entonces, este ataque a las formas de producción comunitarias es respondido, más o menos en los años 80 surgen muchas iniciativas, una de ellas es la conocida licencia GPL. Las licencias son un lenguaje farragoso que está escrito para no entenderlas, que es por eso que no las leemos, pero creo que todo el mundo sabe ya que la licencia GPL es la más utilizada para software libre y es la que garantiza todos los derechos de uso ilimitado, de copia, de redistribución, de modificación, de redistribuir las modificaciones, etc. Entonces, una vez se restaura ese derecho a acceder al código, ese derecho legal, no la legitimidad, sino el derecho legal a poder hacerlo, pero ocurren dos cosas. La primera va unida al desarrollo de las telecomunicaciones y es que se arman comunidades muy pobladas, muy pobladas, me refiero a miles y miles de personas que se articulan en torno a la construcción de un producto software concreto. Quiero decir, hay muchas comunidades, cada una articulada en torno a su producto. Una de ellas podría ser, por ejemplo, la comunidad WordPress, por citar solo una. Y la segunda cuestión que ocurre es que sobre estos productos software construidos comunitariamente como software libre, se levanta empresarialidad. Se levanta una empresarialidad que obviamente es compatible con el capitalismo, pero que podríamos preguntarnos si tiene alguna especificidad, alguna característica propia. Es un debate interminable y muy rico el considerar por qué una empresa o una persona que produce programas de ordenador decide aplicar la licencia GPL. Entonces, en síntesis, las posiciones se polarizan en dos opciones separadas. Por un lado, la ética y por el otro, la postura práctica. La postura ética dice que usamos la GPL porque es la licencia que ofrece software como derecho de ciudadanía y es la que otorga más libertad a las personas. La postura práctica dice que usamos la GPL porque es la que permite programar en comunidad, hacer desarrollos mejores y en menos tiempo. Por tanto, es la más eficiente. Pero, independientemente de posturas éticas o posturas prácticas, lo que está claro es que sobre productos licenciados con GPL se levanta empresarialidad. Eso se ve a ojos vista. Se hace negocio. Ahora, ¿qué tipo de negocio? Bueno, habría que estudiar casos, pero creo que con una abstracción suficiente veremos que esos negocios están articulados en entramados muy complejos en los que encontramos empresarialidad pura y dura. Posiblemente haya dinero público, casi seguro siempre hay fundaciones sin ánimo de lucro, hay profesionalidad, hay voluntariado, hay amateurismo, etc. Forman sistemas muy complejos, pero voy a subrayar ahora la característica de que en esos sistemas lo grande y lo pequeño se reconoce mutuamente como necesario, interdependiente y valioso. Eso quiere decir que en la práctica, posiblemente detrás de un producto software desarrollado en comunidad como software libre, podemos encontrar una gran empresa o una gran corporación que está haciendo mucho dinero con ello. Pero mucho dinero no es todo el dinero. Esa gran empresa reconoce que necesita de los pequeños. Y ese reconocimiento no es un reconocimiento simbólico, no es una palmadita en la espalda. Son oportunidades efectivas de que puedas levantar empresarialidad, si quieres pequeña, como la mía, por ejemplo, pero que al fin y al cabo te permite vivir de tu trabajo y llegar a final de mes. ¿Por qué pasa esto? Porque estos empresarios que están detrás de estas empresas que se montan sobre la GPL y tal son buenas personas. Pues no tengo ni idea, pero seguramente no más que cualquiera de nosotros. La cuestión es que cuando este software libre se desarrolla en comunidad ocurren tres cosas. La primera es que el conocimiento ya no puede estar centralizado, sino que está distribuido en una comunidad muy numerosa y poblada. La segunda cuestión es que esa comunidad está produciendo algo que se duplica a coste cero. Y la tercera cuestión es que lo está licenciando bajo una licencia que protege la copia. Cuando estas tres cosas se dan juntas, un conocimiento distribuido, replicación a coste cero y posibilidad legal de hacerlo de forma protegida, es cuando está siempre presente la amenaza de hacer un fork. Un fork se produce cuando una parte más o menos grande de la comunidad le dice a la otra parte de la comunidad, o al líder o a quien sea, le dice, no estás llevando bien el proyecto, no estamos de acuerdo con tus decisiones, así que nos vamos. Hacemos una copia del trabajo y nos vamos a montar otra comunidad que va a hacer algo muy parecido a lo que haces tú, a lo que se estaba haciendo allí, pero con la posibilidad de otra gobernanza. Y los forks en software ocurren, existen, hay una historia de ellos. Lo que ocurre es que son muy costosos porque dañan a las comunidades, tienen alto coste, entonces no se puede hacer un fork cada semana. Pero la posibilidad de hacerlo siempre está ahí para hacer frente a una mala gobernanza. Y creo que es la posibilidad de hacer un fork lo que en la práctica da un cierto juego a los pequeños, de alguna manera reparte oportunidades e impide prácticas de monopolio, ese afán de quedárselo con todo. Ahora, para mí la pregunta sería si esos modelos, si esos esquemas, los podríamos llevar limpiamente a la cultura. Yo me hago esta pregunta y quizá diréis que estoy equivocada, me lo diréis en el debate o luego en el pasillo, quizá sí, no estoy viendo bien cómo son las cosas, pero a mi juicio la empresarialidad que se está levantando sobre la Creative Commons tiene mucho de monopolio, de corporaciones que aspiran a quedárselo con todo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Ocurre esto porque la licencia en sí es diferente? Bueno, a mi entender no se trata tanto de que las licencias sean diferentes, que lo son, sino de que se aplican a cosas diferentes, porque el software es un código y la producción cultural o la obra cultural en general no es un código. ¿Qué es un código? Significa que todavía se requiere mucho o bastante conocimiento para poner eso en solfa. Sería parecido a todas las destrezas y conocimientos que se necesitan para que un intérprete pase de una partitura, de un código musical, a la interpretación de la obra. Entonces, la diferencia que hay entre GitHub y Flickr o YouTube no es tanto la plataforma en sí, que son diferentes, pero sobre todo lo que es diferente es el contenido que albergan, porque a mi entender requiere mucho más conocimiento, necesito más conocimiento para bajarme un código de GitHub y ponerlo operativo que para usar una fotografía o un vídeo que me pueda descargar. Digamos que el grado de acabado de una cosa y de la otra o la autonomía con la que pueden funcionar son distintos. Entonces, cuando un producto requiere ser interpretado, se necesita sostener un conocimiento respecto a él. Y una de las maneras eficientes de hacerlo es armar una comunidad. Por eso, las empresas de software invierten en comunidad. Invierten explícitamente en construir comunidades sabiendo que esas comunidades les pueden plantar cara y ser un contrapeso respecto a sus decisiones. ¿Tenemos algo parecido a esto en producción cultural? ¿Tenemos bienes culturales protegidos por comunidades sobre los que se esté levantando empresarialidad y que ofrezcan retorno a los pequeños, que puedas vivir de tu trabajo? Bueno, pues yo si solo me dan dos cartas, la del sí y la del no, pues ahora mismo diría que no, que no los tenemos. Y la prueba de que no los tenemos creo que está en la propia licencia, porque la CC permite proteger tu obra bajo la cláusula no comercial. ¿Y qué te está diciendo que puedas hacerlo bajo la cláusula no comercial? Pues que por ahí hay una fuga del retorno y de los réditos. En el caso del software libre, no hay software libre sin comunidad y la licencia es solo un instrumento legal. Por eso no nos cansamos de decir que una de las maneras de matar comunidades es expropiarlas del conocimiento, hacerlo obsoleto, hacerlo inservible, hacerlo ilegal. Entonces, ahora, bueno, en la época global, que parece que lo abierto pues se justifica por sí solo, se abren puertas para que todo, bueno, las personas, circulen libremente, ¿no? Entre otras cosas, pues también la cultura. Ahora habría que pensar si esas puertas que se abren para que lo abierto circule y la cultura circule también, no son también esas puertas por las que esas prácticas de monopolio fugan, ¿no? Consiguen entrar y arramblar con todo sin dejar oportunidades. Desde un cierto punto de vista, creo que las Creative Commons no dejan de ser una especie de desregulación que sin el contrapeso de las comunidades hacen que estés tú sola allí con tu obra, con la cláusula no comercial, contra una gran corporación, ¿no? Que se lo come todo. Entonces, de ahí que para mí sea muy acuciante y necesario experimentar y ponernos manos a la obra para construir comunidades que tengan capacidad de producir cultura, pero también de agenda y de negociación, ¿no? Y que sobre esas comunidades se pueda armar una economía que bien sea por motivaciones éticas o por motivaciones prácticas, pues haga que con la cultura libre puedas llegar a fin de mes. Ya está. Adiós. Muchas, muchísimas gracias, Marga. decir que esta intervención, hay una versión escrita, similar, que me corriges, creo que está en el blog de La Harimera, de Zaragoza. Sí, Zak. Zak, blog Zak. Que quizás es un poco más extensa, pero bueno, si a alguien le interesa. Bueno, muchísimas gracias porque yo en la apertura insistía en esta palabra de relatos o de mitos, porque creo que es un lugar desde el que podemos, cuando pensamos en las cosas desde ahí, abrirles las tripas y ver de qué están hechas esas grandes explicaciones que nos damos, ¿no? Bueno, uno de los mitos o relatos, lo cual no significa que no tenga una parte de realidad, sobre Internet es el de la cultura libre, ¿no? Y desde luego la intervención de Marga es muy provocadora porque nos desmonta algunas asunciones que quizás cuando las llevas al terreno de efectivamente qué pasa con las licencias Creative Commons, cuando se quieren traducir a modelos de negocio viables o modelos de vida sostenibles, pues no son para nada una GPL y el sector cultural no es el sector del software. Seguimos con Daniel Garcián Dújar, que es artista y activista presente en el movimiento del arte en la red desde prácticamente sus inicios. En el 99 pone en marcha Technologies to the People, una compañía ficticia en la red que tiene como objetivo, y cito, hacernos tomar conciencia de la realidad que nos rodea y del engaño de unas promesas de libre elección, de nuevo aquí estas puertas abiertas de las que hablaba Marga, unas promesas de libre elección que se convierten en nuevas formas de control y de desigualdad. Otras líneas de trabajo han sido la plataforma de debate sobre políticas culturales ibarcelonaeivalencia.org, también muy activas, y el archivo poscapital 1989-2001, un extenso registro de audios, escritos e imágenes localizadas en la red. Muchísimas gracias. ¿Aló? Muy buenos días. La verdad es que voy a empezar precisamente por los inicios que comentaba María, en ese momento de transformación de algo que a mí me interesó, sobre todo a mitad de los 90, que es cuando empiezo con este proyecto de Technologies to the People, y que de alguna forma se hace referente. Voy a hacer una alusión al final de mi exposición, volviendo otra vez a mis primeros trabajos que tienen que ver con el control o con la situación del sujeto, de alguna forma, en un espacio absolutamente controlado. Mi formación, de alguna manera, aunque nunca fui a la escuela, no fui de alguna forma normalizado en ese sentido, o a la universidad, pero sí que mi formación, de alguna forma, yo entiendo siempre que es una formación como artista casi clásico, pero también en el desarrollo de ciertas teorías, que creo que uno de los puntos fundamentales tiene que ver con cuestiones de vigilancia, que en aquel momento, de forma muy profusa y muy extensa, estaban analizando Foucault. Me voy a servir de una serie de dibujos, de una serie de listas que hago a veces, que tienen que ver con esa cultura del archivo. De alguna forma, siempre digo que cuando un artista habla de archivo, intenta decir que va luchando contra el archivo, intenta generar un espacio de resistencia, que es una reivindicación que hago yo de forma constante, de reivindicar la práctica artística como ese espacio de resistencia. Hay un espacio de resistencia a un mundo que cada vez está sujeto a esas líneas de fuerza, a esas situaciones de control, a esas situaciones de normalización y de estandarización. Y creo que ese espacio de resistencia es precisamente el que nos sirve a los artistas como reivindicación, pero también como espacio de trabajo exclusivo. Es un espacio que ha de vivir en condiciones de libertad absoluta para desarrollar nuestra práctica con cierta eficiencia. Me voy a remontar, como digo, a ese principio que muchas veces he tocado en ese principio de digitalización, de los procesos de digitalización de todos los aspectos de nuestra cotidianidad, todos los aspectos que tienen un formato, que tienen una forma. A partir de, yo creo que, del final de la década de los 80, entra en ese proceso de digitalización. Casi toda la producción cultural, casi toda la producción arquitectónica, el software, casi toda la producción que estamos haciendo, pero también la producción cultural precedente entró desde ese momento en ese proceso de digitalización. Seguramente todo el mundo conoce muchos de esos procesos. La música se transformó desde formatos lógicos a un formato digital, la fotografía, sobre todo toda la visualidad, el cine y demás. Y esto, de alguna forma, entró en ese contenedor que a veces llamamos Internet, pero yo creo que es ese espacio que Manuel Castel llama de la nueva sociedad informacional. De hecho, lo que quería contar es ese momento de transformación de la sociedad industrial, basada directamente en una producción de objetos físicos, a ese espacio de sociedad informacional. Y en ese momento se dan todo este tipo de transformaciones que yo digo que empiezan en el 89 y acaban en el 2001, y que llamo el periodo del poscapitalismo en esa especie de gap histórico de transformación de nuestra realidad y, de alguna forma, de transformación de la mayoría de los dogmas que nos preceden en ese momento. Me voy a centrar en varios elementos en los que hemos estado reflexionando en los últimos años, yo creo que casi en la última década. Uno de los aspectos más importantes que ya hablaba Foucault, no sé si todo el mundo está familiarizado con aquellos aspectos de la vigilancia física, el ver sin ser visto, aquella torre de control que, de alguna forma, es un espacio físico de vigilancia, que él representaba en aquella biblioteca de Bertrand, pero que también podemos ver en lo que es un hospital, lo que es una prisión, lo que es, sobre todo, una biblioteca. Yo creo que uno de los aspectos que ha cambiado de forma fundamental es ese espacio, es esa clonación de lo que era una situación de vigilancia puramente física a un espacio ampliado, que durante un momento llamamos ese espacio de digitalización, ese espacio público ampliado, que vimos que se empezó a abrir a partir de la profusión de las tecnologías de información y comunicación. El cambio para mí fundamental es que en el espacio digital, en el espacio de vigilancia digital, ya no hay un centro y una periferia, ya no hay un vigilante y un vigilado, sino que todos y cada uno de nosotros nos convertimos en vigilantes y en vigilados al mismo tiempo. De hecho, la tecnología de información y comunicación, como las redes, como Internet, como la telefonía, por su propia definición, ya existen como un espacio o como un sistema de comunicación en el que no se puede dar esa comunicación si uno de los sujetos o uno de los aparatos no conoce al otro. O sea, para que se establezca esa comunicación es siempre un estadio bipolar en el que, como decía cada uno de nosotros, nos convertimos en vigilantes y en vigilados, pero también en productores y consumidores, en emisores y receptores. Y esto es para mí lo que se llama la dimensión del panóptico electrónico, lo que cambia de alguna forma el sistema de control. Durante, yo creo que toda esa década de los años 90 estuvimos analizando precisamente cuáles eran los requisitos de libertad, cuáles eran los espacios, cómo se configuraba ese espacio digital. Y, de hecho, en un principio aquello parecía un espacio público, un espacio absolutamente baldío, un espacio sin reglas, un espacio que no estaba estructurado. Y lo que empezamos es a transferir cada una de las regulaciones y de las leyes que teníamos hasta entonces, que configuraba nuestra realidad, lo que parecía que era un campo abierto donde, incluso desde la publicidad, no sé si os acordáis, en los 90, cuando empieza la burbuja tecnológica, lo que se nos vendía, una tecnología liberadora que iba de alguna forma a darnos o a generar unos espacios de libertad no conocidos hasta entonces. De momento, lo que era ese espacio baldío, ese espacio que parecía que no tenía límites ninguno, se empezaron a poner puertas a las puertas, se les empezaron a poner rejas, después de las rejas se empezaron a construir una serie de ciudades, a esas ciudades se les creó fosos alrededor, se les creó fronteras, se les crearon vallas cada vez más altas, hasta llegar a un espacio digital como el que ahora mismo conocemos, donde todo está absolutamente regulado, donde todo está absolutamente vendido. De hecho, en los años 90 se habló de esa expansión de la burbuja, digo, no solamente en términos capitalistas de grandes corporaciones, la burbuja estalló y, a partir del estallido de la burbuja, ese espacio se empezó a constreñir, lo que parecía que en un momento cada uno de nosotros nos íbamos a convertir efectivamente en esos emisores. Recuerdo en los 90 había aquella utopía que cada uno de nosotros íbamos a poder emitir desde nuestros propios servidores, ser absolutamente autónomos de las compañías y de las corporaciones. Vemos aquella explosión incluso de bloggers, de periodistas autónomos fuera de los medios de comunicación corporativos. De momento empezó a constreñirse hasta el punto en el que estamos ahora. Todo el mundo publica en compañías comerciales, en Twitter, todo el mundo publica lo que hace en Facebook, firma contratos que nunca hubiera firmado ni siquiera como periodista en ninguno de los trabajos que tiene. O sea, gestionando y dando la propiedad de su producción cultural al control de esos medios. Quería… ¿Cuánto tiempo me queda? No lo sabemos. Pero quería centrarme, porque de estos temas… Diez minutos. Quería, a partir de estos diez minutos, centrarme en algo que ha cambiado, porque estaba hablando de esos procesos de digitalización que, como decía, todo lo que producimos, ya esta mesa, la silla donde nos sentamos el micrófono, ya se produce en origen de forma digital, con programas que están absolutamente digitalizados. Marga nos ha hablado de los límites, seguramente también corporativos, de cómo se produce todo el material cultural, pero también todo lo que nos concierne. Pero yo creo que uno de los estadios que más se está cambiando en los últimos años es algo que, cuando yo estaba dando conferencias hace unos años, yo hablaba de estos procesos de digitalización, la música, el software, la producción cultural, libros, arquitectura y demás, todo el mundo me hacía una pregunta. ¿Qué pasa con el cuerpo? Yo creo que estamos llegando casi al final de ese hilo, de ese proceso de digitalización, que es precisamente lo que nos está abriendo más incógnitas en el futuro, o lo que nos va a abrir más incógnitas en el futuro. Y este proceso de digitalización de nosotros mismos, de nuestros cuerpos, es precisamente el fin del estadio de todo este proceso que empieza, como digo, en el año 89. Y me voy a referir a algunos de los ejemplos. Algo que se habla mucho, vengo de Barcelona ahora, de fuerzas de ocupación. En un seminario reciente que organizó por Preciado en Atenas, estaba Lazarato hablando de cuáles son las nuevas formas de ocupación. ¿Qué es lo que está cambiando físicamente el territorio? ¿Qué es lo que está cambiando o dinamizando de alguna forma dónde estamos? ¿Cuáles son esas fuerzas de seguridad del Estado? ¿Son las fuerzas militarizadas, como hemos visto en la Guerra Civil Europea del 14 a 12? ¿Son esas dinámicas o eso son consecuencias de otras fuerzas de otro tipo de tensiones que se están produciendo en este momento? Cuando hablaba de estos procesos de digitalización, algo que no he mencionado, que tiene que ver con un proceso paralelo de globalización, cuando se hablaba de la globalización en los 90, se globalizó la política, se globalizaron las dinámicas políticas de alguna forma, pero lo único que no se globalizó es precisamente el sujeto, nosotros mismos, como ayer decía Daniela y también apuntó Judice, estamos sujetos a unas leyes de un Estado-Nación. Cayeron los muros en el 89, se nos cayeron encima, pero a partir de ese momento es cuando más se crean muros. Se crearon la mayoría de fronteras que conocemos en este momento. Ya no son muros para dividir dos formas de entender la política, son muros para contener a los otros fuera de esos espacios. Y eso es una de las partes muy interesantes. El turismo, las fuerzas de ocupación, desde mi propia perspectiva, esto que apuntaba Lazzarato, son los turistas, somos nosotros mismos. Vamos a las ciudades, ocupamos las ciudades, transformamos las ciudades, cambiamos absolutamente las dinámicas, normalizamos y estandarizamos las ciudades. En todos los aeropuertos del mundo, al menos en los que yo he estado, se come exactamente lo mismo. Pizza, sushi, nachos, paella, un plato de una comida asiática, un plato de comida... Viejos y nuevos fascismos. El viejo fascismo, todo el mundo lo conoce porque en este país, desgraciadamente, lo hemos conocido. La definición del nuevo fascismo viene determinada por algoritmos matemáticos. Los espacios de normalización, los espacios de estructuración de nuestros propios cuerpos, los espacios de convertir esa dinámica, están empezando en estos momentos. De hecho, no sé si todo el mundo conoce la cantidad de compañías que hay de ADN en Estados Unidos. Es lo que te regalan por tu cumpleaños, que te hacen un test de ADN, que como sabéis, normalmente se vende un paquete que es para saber, a los americanos les encanta, de dónde vienen, cuánto tienen de europeo, de judío, de tanto por ciento de árabe, si son franceses, si son de no sé cuánto. Si pagas, en vez de 100 pagas 150 dólares, el pack completo, también es un análisis que se llama salud y herencia. En la parte de salud, lo que te están analizando es estructuralmente todas las enfermedades que tienen una definición genética, que en este momento son en torno a unos 3.000 enfermedades genéticas, lo que te están dando es la capacidad que tienes de contraer Parkinson en el futuro, de contraer Alzheimer en el futuro o no. Esto puede ser un fake o no. Pero lo más interesante para mí es el sistema de control que hay detrás, el sistema de lo que estaba hablando antes, de esa estandarización de los cuerpos, ese sistema de control. Lo que estamos haciendo efectivamente es donar nuestros datos a esas compañías. Y es uno de los componentes más importantes de cambio en los próximos años, pero también de sistema de control. ¿Quién se va a casar? ¿Quién va a contraer un matrimonio? ¿Quién va a querer tener un hijo con otra persona sin saber esos datos? ¿Quién te va a dar un trabajo? Sabemos que es ilegal, todas las mujeres lo sabéis, que te pidan un ter de embarazo en el trabajo, pero se piden y hay en países que es casi obligatorio. ¿Quién te va a dar un trabajo? ¿Quién te va a dar un crédito? Si no sabes exactamente. ¿Quién te va a hacer un seguro de vida sin hacer ese test? Es que es un test que, como digo, vale 100 dólares, pero técnicamente el coste real son entre 5 y 10 dólares. Lo que estamos dando por primera vez en la vida, nuestros datos sanitarios estaban bajo el control del Estado. De hecho, es algo en lo que esos datos han estado bloqueados legalmente durante muchísimos años. Pero estas compañías, por primera vez, son privadas. De hecho, una de las compañías más grandes, no sé si sabéis, que es de la ex mujer de Sergei, uno de los fundadores de Google. Con lo cual, todo el mundo sospecha en Estados Unidos que Google está detrás, evidentemente, y sospecha que es el que, de alguna forma, está invirtiendo en ese momento. En el momento en que ellos se hagan con millones de datos de sujetos de todas las partes del planeta, como digo, el sistema sanitario, el sistema de salud, cambiará de forma profusa. Ya está cambiando de forma externa. Todo el mundo sabe, no sé, en Tijuana, es la parte de Tijuana, entre San Diego y Tijuana, sabéis que es la frontera más transidad del planeta. Y parte del tránsito de California hacia Tijuana es para usar el sistema sanitario privado que existe allí, reducciones de estómago y, sobre todo, ir al dentista, que es bastante más barato que en California, que es súper caro. Las conclusiones de todo esto son que casi todos los estudiantes de California tienen exactamente la misma sonrisa. Ese espacio de normalización en el que estamos, yo creo que se está convirtiendo también en ese espacio en el que, volviendo otra vez al arte, a esos espacios de resistencia, nosotros hemos podido aprender, sobre todo a partir de la escultura griega, ese canon, ese canon que durante siglos ha estado establecido de un cuerpo atlético, mármol blanco, absolutamente estructurado, en el que el resto de cuerpos no tenían cabida, de alguna forma. Estoy fuera de tiempo, acabo con esto. Si tenemos cantidad de ejemplos en la historia del arte, no solamente con el nacismo y la fascinación con ese canon, pero mi pregunta, y acabo con esta especie de alas de vertillón, que son los alas de clasificación racial en los años 30 en el norte de Europa, imaginaros todos estos datos, todo este sistema sofisticado de control de nuestros cuerpos y del control y de estos datos de racialización en manos que no son públicas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel, por sacar el tema importante, pero que a veces se nos olvida de que la digitalización no solo ocurre en ese lugar abstracto sin cuerpos, donde siempre ha habido cuerpos, en realidad. ¿Se oye? Sí. Sino que tiene también trascendencia en el espacio físico de los cuerpos, pero también de los territorios y de las ciudades. También podemos hablar de ello porque también tiene lecturas en clave cultural. Seguimos contigo, José Luis. José Luis de Vicente, comisario e investigador especializado en los espacios culturales existentes entre la tecnología, la innovación social, el arte y el diseño. Actualmente comisario de Sonar más D y miembro del equipo curatorial del festival Future Everything, miembro fundador de Zinc, consultoría especializada en la innovación para entidades culturales. Ha dirigido el programa Visualizar de Media Lab Prado, comisariado múltiples simposios y exposiciones, la última de las exposiciones que se inaugura el mes que viene en el CCCB con el título después del fin del mundo. José Luis. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias, María, por moderar esta sesión y gracias a todos por venir. Voy a, de alguna manera, también partir de algunas de las ideas que Daniel ha puesto encima de la mesa, intentar llevarlas a transformaciones que tienen que ver en nuestras formas de relación hoy y, básicamente, cuando pensamos en esta relación entre ciudadanía y el espacio digital de hoy, cuál es la experiencia digital de la mayor parte de la ciudadanía, a qué incentivos responde y, como diría José Pla, quién paga todo esto, de qué manera opera. No sé si me podéis poner la presentación, por favor. En 2010, en un momento de alto grado de entusiasmo por la capacidad emancipadora y los procesos políticos que surgían alrededor de la emergencia de las redes sociales, de los elementos de comunicación, una publicación digital americana publicó una entrevista anónima con un empleado de Facebook y siempre me llamó la atención hasta qué punto en ese momento lo que esta persona estaba contando no estaba presente en la percepción social colectiva de lo que una gente como Facebook hacía realmente. No cuál era nuestra experiencia cuando lo usábamos, sino lo que estaba pasando por debajo de él cuando íbamos siendo parte de los procesos que suceden dentro de él. Y decía, literalmente, en vuestros servidores almacenáis todo lo que llega a entrar en Facebook en cualquier tiempo, ya haya sido borrado, desclasificado o cualquier otra clase de proceso. Eso es esencialmente correcto en este momento. La única razón por la que lo cambiaríamos sería por razones de operatividad, de performance. Cuando realizas cualquier clase de interacción en Facebook, subir una foto, hacer clic en el perfil de alguien, actualizar tu estatus, cambiar tu información de perfil... Cuando dices hacer clic en el perfil de alguien quiere decir grabar y almacenar toda nuestra historia de todo lo que hemos visto. Efectivamente, ¿cómo te crees que sabemos quiénes son tus mejores amigos? Y, de alguna manera, la idea de que todos los actos que las interacciones fuera del espacio digital habían dejado... No eran rastreables, no eran codificables, no eran objetificables. Eran data points, logs, en un conjunto de un dataset, dentro de unos procesos de creación colectiva, pero también de desposesión colectiva. Era una idea que me parecía que era muy importante, porque, al fin y al cabo, era lo que sostenía el mismo proceso que hacía posible todo aquel espacio, que era un espacio de sociabilidad, era un espacio de colaboración, y, en muchos casos, percibíamos como un espacio también con un potencial político deliberador. Este señor es un estudiante de Derecho austríaco, Max Reims, que, como trabajo de final de tesis, utilizó la normativa de retención de datos europea, porque la sede fiscal de Facebook en Europa está en Irlanda, tenía que someterse a él, para pedirle a Facebook que le enviaran una copia de toda la información que tenía en sus servidores sobre él mismo. Inició un proceso legal en el que, curiosamente y felizmente, David ganó a Goliath porque resultaba que tenía razón y la normativa de retención de datos europeos estaba de su lado. Y Facebook le mandó un PDF de 900 y pico páginas, que es esto que sostiene en sus manos, conteniendo todas las interacciones que, desde el momento en que abrió su cuenta hasta ese mismo punto, Max Reims había realizado en ese entorno, lo cual incluía desde transcripciones completas de todos los chats en sus conversaciones, hasta cada vez que había aparecido en cualquiera de sus páginas un contenido relacionado en una caja determinada. De alguna manera, un perfil con una resolución increíble, con un grado de detalle muy importante sobre todo lo que pasaba dentro de su día a día en este entorno. Mirando los datos, a junio de 2017, que son los datos más recientes que tenemos, Facebook tiene 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, de los cuales el 66% lo usa todos los días. Si a esto le sumamos que WhatsApp tiene 1.200 millones de usuarios, Messenger tiene 1.200 millones de usuarios, Instagram tiene 700 millones de usuarios, y todos estos servicios son la misma compañía, lo que en 2010 era el comienzo de una cierta noción de la capacidad de determinados nuevos intermediarios en capturar grandes cantidades de producción social y producción de espacios de ciudadanía, se ha convertido básicamente en el modo de facto de existencia en el entorno digital para la inmensa mayoría de ciudadanos de países del mundo, con algunas excepciones como países en los que hay sistemas alternativos a Facebook, que son el sistema usado de facto. Y de alguna manera, el determinante, uno de los detonantes de este salto hacia adelante ha sido la multiplicación de las maneras en que usamos las plataformas digitales y sobre todo el momento definitivo del que hemos cumplido 10 años, estamos empezando a cumplir una década, en que la interacción digital dejó de ser algo que hacíamos fundamentalmente sentados delante de un terminal de ordenador y empezó a hacer algo que ocupaba todos los espacios intersticiales de transición de nuestro día al movernos de un punto a otro, al existir en la ciudad contemporánea, en esos estadios en el que te es muy difícil determinar si estás en tu tiempo de trabajo o en tu tiempo de ocio, si estás en tu tiempo libre o estás en el tiempo que la persona que te paga en teoría posee de ti, en el momento en que te despiertas, lo último que haces antes de acostarte. De alguna manera ha habido una colonización progresiva de estos espacios de intimidad personal que si ha habido una gente que de alguna forma se ha expandido y ocupado en toda la extensión posible, han sido estas nuevas arquitecturas, estos nuevos espacios de interacción social dentro de jardines vallados, minados y explotados con un grado intensísimo. Creo que de esto hablamos poco y me parece sorprendente que hablemos poco. Como profesionales de la cultura debería de ser nuestra obligación. Si pensamos que la articulación de la realidad en el siglo XIX sincretizó en una forma de producción cultural como la novela y en el siglo XX como en el cine, Ledmanovich hacía tiempo que decía que en el siglo XXI sería la base de datos. Para mí, de una manera más concreta, la experiencia del día a día de todos nosotros es el timeline. El timeline es esta conjunción de múltiples interacciones atomizadas de agentes que no se conocen entre sí, de colaboración entre humanos y no humanos, porque el timeline es un compuesto de decisiones humanas pero también de decisiones tomadas por algoritmos, por pequeños espacios que son cedidos a terceras partes, a terceras compañías que los subcontratan. Y hay varias circunstancias importantes acerca de definir el timeline como un espacio, como un determinado vehículo de precisión de la realidad. Para mí, el más importante, el más obvio, es que el de todos nosotros es distinto, el uno del otro. Pero luego también, uno muy importante, es que está altísimamente mediado, altísimamente comisariado y que las decisiones que lo conforman son totalmente opacas para nosotros. No somos capaces de tener el menor grado de transparencia algorítmica a la hora de entender por qué nuestro timeline se configura de la manera en que se configuran, por qué vemos mucho los mensajes, vemos contactos y no vemos en absoluto los de otros, por qué recibimos información sobre una clase determinada de publicidad o de otra. Y todo esto es importante a la hora de configurar nuestra percepción de lo que hacemos esos 66% de los días, más de 2.000 millones de personas en el mundo todos los días. En 2017, el modelo económico que sustenta Internet es básicamente esto. Generar arquitecturas que monopolizan la atención para generar interacciones que permiten captar y capturar toda clase de datos personales que se venden para facilitar la venta de bienes y servicios. Y básicamente este es el modelo económico que permite la inmensa mayoría de la actividad que llamamos el espacio digital. Y me sorprende también que tengamos una conciencia relativamente baja de ello, que el recurso que es explotado constantemente y del que se transforma o se monetiza a partir de convertirlo en datos personales es nuestra atención. Y que hay una lucha por la monopolización de la atención que está fuertemente codificada en la arquitectura de la información con la que interactuamos. Esa vibración en vuestro bolsillo, ese número encima de un icono de una aplicación diciendo el número de notificaciones, es una llamada permanente a generar un proceso de monopolización de la atención. En 2014, el New York Times calculó que todos los usuarios de Facebook cada día invertían 39.757 años de su tiempo en construir las interacciones, los contenidos, los discursos que eran convertidos en datos personales y a partir de ahí comercializados. Y una cosa importante fue que a partir de la invención del móvil, a partir de que el móvil empieza a ser un espacio también de acceso, también, y esto no tengo tiempo para explicarlo, se soluciona un problema técnico que es el de la identificación personal, es el de cómo identificar a un usuario concreto con todas las múltiples interacciones en distintas plataformas en distintos momentos. Se crea un gran mercado de lo que se llama data brokering, donde básicamente cuando una compañía deja de tener valor, cuando una compañía no consigue su modelo de negocio sea viable, tiene un recurso que sigue siendo teniendo un valor, que son los datos personales de sus usuarios, y estos entran en un mercado. Y así hay conjuntos de datos que tienen que ver con nuestra actividad económica, potencialmente con nuestro historial médico, aunque todo esto es matizable por las normativas de protección y retención de datos las que estamos sometidos, pero que en cualquier caso están llevando a que el grado de definición a la hora de identificar perfiles concretos sea mucho mayor del que todos tenemos conciencia. Y compañías como esto, Experian, es la clase de compañía con la que Facebook trabaja para poder relacionar datos de esas actividades en su timeline, con datos de actividad económica registrados en movimientos de tarjetas de crédito de distintos individuos. Supongo que muchos habéis oído la historia de terror de 2016, la historia de cómo determinados agentes han empezado a utilizar estos proyectos de opacidad algorítmica para intentar inyectar nuevas formas de influir o tener una capacidad de predecir el comportamiento de determinada gente dentro de estos espacios y estos entornos de interacción. Este señor es Robert Mercer, es uno de los mayores donantes de la campaña presidencial de Trump. Es el propietario de una empresa, Cambridge Analytica, con la que la campaña de Trump trabajó. Y básicamente lo que Cambridge Analytica ha intentado hacer, y este es un tema muy polémico en el que hay opiniones muy enfrentadas, es utilizar esos perfiles psicológicos que muchas veces rodillamos en Facebook, que nos invitan a pedir cosas como, por ejemplo, qué personaje de Juego de Tronos eres, para intentar determinar determinados posibles perfiles psicológicos de determinados usuarios y ver cuáles pueden ser susceptibles a que su opinión en un contexto como una convocatoria electoral pueda moverse hacia un sentido o hacia otro, en función de la clase de contenidos que pueden llegar a ver en su timeline. La emergencia del paradigma del Internet de las cosas, en el que lo que produce datos y está conectado a Internet ya no son solamente dispositivos que generan mediaciones entre humanos, sino también no humanos actuando con humanos, abre múltiples frentes posibles para este escenario. Cuando una compañía de aspiradoras que empezó a robotizar las aspiradoras empieza a darse cuenta que para que la aspiradora se mueva por tu casa tiene que crear un modelo tridimensional del espacio y que al hacerlo genera una externalidad positiva, que es mapas tridimensionales de tu casa y que puede haber un mercado en el que de repente eso tiene un valor extra, vivimos en un paradigma en el que potencialmente estos procesos de extracción y exposición de datos generan mercados paralelos invisibles para nosotros y sin nuestro consentimiento en un número cada vez mayor. Y realmente es, en un paradigma cercano, si cada vez os venden una aspiradora robot cada vez más barata, preguntaros por el estatus de propiedad y de uso de los datos que una aspiradora robot recoge. Poblatinamente hemos empezado a visibilizar cada vez más estas dinámicas. Es interesante que una compañía como Spotify, por ejemplo, haya empezado a convertir en campaña publicitaria la conciencia de que lo que todos escuchamos dentro de una compañía como Spotify genera unos patrones de escucha que permiten también hacer una especie de visualizaciones y de cortes longitudinales del comportamiento de una comunidad en sus consumos culturales. Esto fue una campaña que lanzaron el año pasado en la que hablaban de qué manera podías contar historias a partir de datos extraídos de su plataforma. Como esta cosa. Querida persona que escuchaste, sorry, 42 veces el día de San Valentín, ¿qué hiciste? O queridas 3.749 personas que escuchaste It's the end of the world as we know it, de REM, el día de la votación del Brexit. Aguantad. Quería acabar mencionando cómo es interesante también que estos procesos están generando procesos de colaboración entre, como a mí me gusta llamar ya humanos y no humanos, o sea, personas y agentes no humanos, que generan nuevas formas también de conocimiento cognitivo y cómo el valor de este conocimiento no es necesariamente solo basado en la noción de la vigilancia, de saber cosas sobre ti para explotarte, sino también de producir nuevas formas de conocimiento. Este es un feature de Spotify, una nueva forma de prescripción algorítmica. Sabéis que las plataformas de música ahora mismo están librando una gran guerra por no solamente quien tiene el catálogo más extenso, sino quien facilita que la gente descubra la música que le gusta, dado que es la manera de que escuche más música más fácilmente. Y el año pasado Spotify introdució este sistema, Fresh Finds, que es un ejemplo de cómo captar conocimiento especializado de usuarios, combinarlo con conocimiento algorítmico, pasarlo por un sistema de prescripción humana y a partir de ahí generar un sistema de recomendación de más valor. Y Fresh Finds son playlists que quieren ser un predictor de música que se acaba de editar y que es posible que acabe teniendo éxito y que es posible que acabe interesándolo a un perfil determinado de gente. Y si sigas el proceso entero porque se genera el conocimiento, para mí es totalmente fascinante. Básicamente empieza con un conjunto de editores humanos que rastrean blogs de música en el que se publican noticias sobre nuevos lanzamientos en el mercado. Estos editores humanos extraen listas de canciones y eligen al azar grupos de 50.000 usuarios anónimos que tienen una buena historial de predecir o de anticiparse a las cosas que acabarán teniendo éxito. Es decir, la clase de gente que escuchó canciones que después empezó a escuchar todo el mundo seis meses antes que ellos. Cotejan esos nuevos lanzamientos con lo que está sonando en las playlists de esas 50.000 personas anónimas que se convierten en prescriptores y sin embargo ellos nunca llegan a saberlo. Ninguno de estos usuarios anónimos que son prescriptores saben que lo llegan a ser. Y a partir de ahí generan unas listas de recomendación que los editores humanos vuelven a clasificar creando playlists a partir de ellos. Esto es un ejemplo, entre muchos posibles, de cómo se está produciendo conocimiento en estos procesos y el problema, por supuesto, es un problema, y con esto acabo, de propiedad, visibilidad y derechos de uso. Sandy Penland llama a esto la necesidad de forjar a New Deal on Data, un nuevo trato sobre los datos en el que cuestiones como la propiedad, como la transparencia algorítmica, es decir, cómo sé yo qué es lo que un algoritmo está haciendo, cuál es lo que estoy interactuando mientras lo está haciendo, y como derecho de uso y de exportación, qué puedo hacer yo para que mis interacciones no pertenezcan a esa plataforma si no puedan irse conmigo el día que yo decida abandonarla, sean derechos de ciudadanía en la esfera digital. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Bueno, fundamental escuchar todo esto y para darle la vuelta a ese eslogan de en Internet todo el mundo es un creador para que se sostenga estos nuevos modelos de negocio que no solamente son diferentes de los que ha habido en otras épocas históricas, hablando en términos de producción cultural, sino que tienen esa característica significativa de que son opacos y eso los hace cualitativamente distintos. Como vamos con un pequeño retraso, me gustaría empezar por abrir el micro o los micros al público. Solo tenéis este, así que os lo paso. Hola, quería hacer un matiz y una pregunta. El matiz es que la ponencia de Margarita Padilla está efectivamente en el blog ZAC, pero es de Zaragoza Activa Azucarera, que es otra exfábrica de Zaragoza, incubadora de industrias creativas y culturales bastante diferente a Harinera. Y la pregunta es, en el entorno de las Creative Commons, cuando hablamos sobre todo de la compartición no comercial, cuando estamos hablando de luego ese remix para otro tipo de creaciones culturales, la pregunta va un poco dirigida a cualquiera que la quiera contestar de la mesa. En ese entorno, ¿qué pasa con el capital simbólico? No el aprovechamiento comercial, sino un aprovechamiento simbólico, sobre todo en el caso de producciones y escritos producto de inteligencia colectiva, que luego se han aprovechado por alguna persona que formaba parte de esa inteligencia colectiva para crear, por así decirlo, este capital simbólico. Gracias por el matín sobre efectivamente el texto de Marga está colgado en ese blog. Creo que ha circulado por el Twitter también, por el hashtag del encuentro. Bueno, o sea, en el caso del software, lo que estamos viendo es que el software está protegido por marcas. ¿Vale? Entonces, bueno, sería un poco largo de explicar, pero la marca es muy importante para proteger ese capital simbólico y las decisiones de qué software voy a usar, porque aunque sea un software gratuito, es una decisión de riesgo, ¿no? Si yo decido hacer mi blog sobre WordPress, tengo que tener la confianza de que WordPress existirá el mes que viene, el año que viene y posiblemente dentro de cinco años, porque si no me quedaré colgada. Entonces, aunque estemos hablando de gratuidad, hay decisiones de riesgo. Si yo hago un fork y me llevo el WordPress y monto otro WordPress, pero no le puedo llamar WordPress. ¿Vale? Entonces, se juega con el software y se juega también con las marcas, que las marcas son propiedades. Y ahí hay un juego complejo. O sea, la marca no es de la comunidad. Se maneja en otra liga, digamos. Con la marca no puedes hacer un fork. Y entonces, por eso ahí te llevas el conocimiento, pero no tienes el capital simbólico de la marca. Por eso es costoso hacerlo. Hay un juego, yo creo que es complejo. No sé llevarlo a la cultura, eso. Desde mi perspectiva, desde la práctica artística, yo siempre, y hago este matiz, porque siempre he protegido las licencias que son para software, precisamente porque nos enfrentamos a ese constructo de la red que está básicamente controlado por corporaciones. En el caso de la producción cultural, yo rechazo cualquier tipo de licencia, Creative Commons o cualquiera, absolutamente. Yo creo que cuando hablo de esa radicalidad y de ese espacio de resistencia que es necesario para el desarrollo de las prácticas artísticas, hablo de absoluta libertad con todas las letras de la palabra. Entonces, no admito ningún tipo de condicionantes. Los condicionantes son puramente de construcción de esa propia realidad o de contexto. Yo creo que los artistas hemos desarrollado a lo largo de los siglos suficientes herramientas donde se desarrolla ese lenguaje que estamos produciendo. Uno es la institución, puede ser el White Cube, que tiene unas condiciones fundamentales y prácticas para que el público, el que participa de ese proceso cultural, entienda que ahí hay un desarrollo de un lenguaje que puede interpretar. Las condiciones del espacio público, si es que queda, cosa que yo pongo siempre en duda, son de negociación constante. No es lo mismo poner esta mesita dentro de una sala del Reina Sofía que tiene una interpretación en términos de lenguaje que ponerla aquí mismo en la calle. Se interpreta absolutamente, tiene otras condiciones de interpretación absoluta. Todo lo demás para mí son parapetos y son ponerle más puertas al campo en esas condiciones de desarrollo. Y luego, yo creo que hay algo muy interesante que no hemos tocado aquí, que creo que se extiende a lo mejor, o sea, no podemos tocar todos los temas. Los artistas visuales, ahora vivimos dentro, ya no vamos a la biblioteca, al museo, a estos contenedores que antes tenían, que contenían toda la producción cultural. De alguna forma, estamos inmersos dentro de una especie de caos de datas o documentales o de producciones culturales que están flotando ahí que de alguna forma, ahora la cuestión es cómo elegimos, cómo empezamos empezamos y demás. Si yo, por ejemplo, todo el archivo postcapital, todo el material con el que trabajaba lo bajaba de internet, supuestamente ilegalmente, y lo que hago o lo que hacen otras personas cuando participan de ese proceso es utilizar técnicas que los artistas hemos utilizado desde hace siglos, el collage, la reinterpretación, el ready-made y tal, que parece que ahora están sujetas a condiciones de legalidad o ilegalidad. Hay gente que te pone demanda, otros artistas, fundaciones y tal, cuando creo que de alguna forma nos hemos liberado de esa carga de lo que es producción específica de lo que es la imagen. Estamos demasiado focalizados en la cara de la fotografía, digamos, o del cuadro de la imagen, cuando lo que me parece interesante en términos de participación y de producción cultural es mostrar la estructura, algo que, como digo, José Luis ha hecho muy bien, lo que estamos intentando es ver más cuál es el código, si la gente pudiera ver el código de las cosas, esa especie de matriz, podríamos entender la política, podríamos entender la educación, podríamos entender y tal. El tema en esa involución que llamamos también revolución, en la que estamos inmersos, que tiene que ver todos los conflictos sociales y políticos que hay ahora mismo, tiene que ver con todo eso, la crisis de las clases medias y un mogollón de teorías políticas, pero hay algo que la propia política se ha convertido en una cuestión estética, nadie va a decir que no, es una especie de videojuego donde hay una especie de ópera de Garnier que alguien está moviendo los hilos y todo se produce. ¿Cuándo hemos visto hace unos años que unas manifestaciones políticas estén prediseñadas? La gente no se hace los carteles, se los baja y se los imprime. Hay una compañía de marketing, de publicidad y tal, que ha hecho eso. Yo creo que si nos centramos en esas casualidades legales, nos perdemos lo que es importante que es precisamente algo que, digo, los artistas hemos renunciado en los últimos, y no me quiero extender si no meto otra conferencia, es algo que comparto y hemos escrito con Rogelio, por ejemplo, López Cuenca, pero también con otros artistas que no estamos envegados, que no estamos inmersos en esas retóricas legales y de generación de usufructos, que es precisamente nos hemos liberado porque ya no somos los garantes de la producción visual. Ahora, los medios de comunicación tradicional, la prensa, la publicidad, sobre todo, ha ocupado el estadio de esa producción y de contaminar el espacio visual en el que vivimos ahora mismo. Todos estos millones de impactos en los que vivimos, me callo. ¿Qué hable? ¿Qué hable? ¿Qué hable? ¿Qué hable? Hola. Hola, buenos días. Muchas gracias por las presentaciones, han sido muy interesantes. Yo, ya que estamos en un encuentro organizado por el Ministerio, creo que es importante que hablemos un poco de política o de cómo hacer políticas públicas sobre este escenario que habéis dibujado que es realmente aterrador. Creo que los estados entregaron las armas hace tiempo, creo que no hay políticas que piensen en trabajar sobre este tipo de servicios, este tipo de grandes megamonopolios y creo que deberíamos en este tipo de encuentros pensar o por lo menos proponer ideas. El otro día un artículo del Guardian de Znicek hablaba sobre y si nacionalizamos los GAFA o si nacionalizamos Facebook o Google. En su día entregamos las redes como algo que simplemente servía para hablar por teléfono. Nos hemos dado cuenta que realmente hemos privatizado las mayores infraestructuras sobre las que circula la cultura y nuestra vida actual. Hemos privatizado los centros de datos. Las universidades públicas han entregado sus datos a Google sin ningún problema. Nadie se ha opuesto. Nadie ha firmado en contra, no solo en España, en todo el mundo. ¿Qué ideas tenemos o qué podemos plantear ante todo esto que está ocurriendo? ¿Cuál es el concepto de servicio público de intermediación ante los servicios digitales? Es la última pregunta. No tenemos tiempo para más. Así que, Marga, por favor, respuestas breves. Sí. Vale, por ejemplo, el correo electrónico. Necesitamos un correo electrónico para derecho de ciudadanía. ¿Quién nos lo tiene que ofrecer? Tienes que ir a un servicio comercial para un derecho de ciudadanía, pero mucha gente rechazaría que te lo dé el Estado. ¿El Gobierno me va a dar un correo electrónico? La única solución son los comunes. ¿Cómo es que no tenemos unos comunes que nos provean de un correo electrónico donde controlemos la gobernanza de qué se hace con eso? Para mí, la solución a este dilema con lo digital solo son los comunes. Darnos unos a otros. Qué pena no tener media hora más porque me encantaría hablar precisamente de este momento de cuando los comunes se anteponen al Estado, no al mercado y la desconfianza del Estado desde los comunes. Lo veo un temazo. Muy brevemente, para mí el problema, resumido de una manera muy clara, es que la izquierda sigues en tener una visión y un discurso político sobre la innovación y básicamente ha comprado todo el discurso que en un momento determinado un paradigma neoliberal generó. Con lo cual, no tenemos un discurso alternativo que desmonte una presunción que durante muchos años coló muy fácilmente que es la ecuación innovación-progreso, progreso económico es progreso social y eso sencillamente no se discutía. Ahora estamos en un momento en que si hay que reconocer que, por ejemplo, en la guerra entre Unión Europea y Silecom vale en cuestiones como la retención de datos, se están visibilizando algunos de esos conflictos. En la desconfianza progresiva ante la economía colaborativa, la falsamente llamada economía colaborativa, como un espacio de progreso social y no como un espacio también de progreso de exposición, empezamos a generar unas posiciones de resistencia, pero para mí lo que es clave es que éstas se transformen en programas políticos que desde los partidos progresistas se puedan enarbolar como una alternativa porque ahora mismo nos movemos entre comprar el paquete completo general de un país más neoliberal o una resistencia de vieja izquierda y perrancia desde una desconfianza y una hostilidad absoluta. Yo reivindico ese espacio de resistencia de forma absoluta y creo que por ser muy breve porque antes ya he hablado bastante para mí hay que transformar absolutamente todo ya hemos perdido las ciudades hemos perdido el espacio público hemos perdido la política el espacio político hay que generar un modelo de resistencia por eso reivindico el arte o la cultura como proceso como ese modelo de resistencia hay solamente dos cosas que son capaces de transformar la realidad una es el lenguaje y puede ser el código el control de ese lenguaje y la otra es la educación no tenemos ningún sistema educativo preparado para lo que ha pasado y preparado para esas transformaciones que se pueda adoptar herramienta y modelo no existe absolutamente no podemos admitir más más preguntas lo sentimos es una pena porque parece que la mesa empezaría precisamente aquí nos vamos al patio porque hay dos preguntas y tal ahora hay un momento de café muchísimas gracias y no podemos ocupar el momento el café que se quiera también se puede negociar eso pero la mesa como tal la dejamos nos quitamos los micros y seguimos hablando sin micros si os parece muchísimas gracias gracias aplausos 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 Gracias.